Mami chisme, mami bye. Historia de cómo descubrí que mi novio que lo llevé a Estados Unidos me engañó con otra. Señores, pues yo conocí a este hombre en República Dominicana, muy guapo, muy galán, el guau. Y nada, nos enamoramos. Entonces yo lo pedí a él como novio para llevármelo a Estados Unidos. A él me lo presentó una sobrina. ¿Qué pasa? Que todo fantástico, nos fuimos como novios. Y obviamente los que saben de inmigración, cuando usted se lleva a una pareja como novio, ustedes se tienen que casar en tres meses en Estados Unidos. Pues nosotros nos casamos a los tres meses. Y ese muchacho no sabía nada, no tenía nada, entonces yo le compré un vehículo para que él taxiara. Y así tuviera una fuente de ingreso e hiciera algo con su vida. Pero ustedes no saben lo que él hizo taxiando. Parte 2 Parte 2 de cómo descubrí que mi novio que me llevé a Estados Unidos me engañó. So, después que nos casamos, a los 90 días acá no vayan a Estados Unidos, yo le compré un carro para que sea taxista. ¿Qué pasa? Que cuando él se hizo taxista, se puso de pícaro y empezó a conocer mujeres. Señores, yo estudio psicología y en la universidad tengo una amiga que es canadiense. So, mi amiga un día me habla de que conoció a este galán, este hermoso hombre, blanco, alto, ojos claros, pecho de atleta, que era maravilloso y que ya tenían un tiempo de relación. Y yo como que, wow. Señores, hasta que un día me dio tanta curiosidad y yo le dije, oh, wow, pero qué bueno. Y ella me presentó a su novio. Ustedes no me van a creer quién era el novio. Parte 3. Parte 3 de cómo descubrí que mi novio que me llevé a Estados Unidos me fue infiel. So, cuando mi compañera de clase me enseña su hermoso galán, no era nada más y nada menos que mi esposo. ¡Mi esposo! El hombre que yo le compré un carro para que usara para trabajar. Dime, manito. Para que usted vea que todo se sabe. Mi amor, cuando ella me enseñó esa galán, mira, ahí se formó un sal pa' afuera. Yo le dije, mira, muchacha del día. Ese es mi marido. Y ella, ¿qué? ¿Cómo va a ser? No, ese es mi novio. Y ella me contó que ella lo conoció a él una vez que él la llevó a ella de cierto punto a cierto punto. Y ya tú sabes, ahí empezó a enamorarla. Y se formó un sal pa' afuera. Esta historia no es mía, pero la chica pide un consejo. ¿De qué hacer? Obviamente, ella le quitó el carro. Pero ella sigue amando al hombre. Comenten, like y follow. Hola, gente. Cuando yo llegue a los 100,000 seguidores. 100,000. Les tengo una sorpresa. Mami, chisme, mami, bye.